¡Dónde está la mujer bonita! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! Necesita mi corazón porque se enamoró de la chica más bonita ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Necesita mi corazón porque se enamoró de la chica más bonita La que parece una muñequita La que en el baño se me maldita La que me tiene ese corazón a mí Y es la niña más bonita La que en el baño se me maldita Sin maquillaje se me maldita La que me tiene ese corazón a mí ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé lo que me está pasando Esa chica me está enamorando La mañana me está cantando Esa chica me está enamorando ¡Dónde está! De la que me enamoré De la que me enamoré de ella De la que me enamoré De la que me enamoré de ella ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Así está mi corazón porque se enamoró ¡Arriba! ¡Oye, Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¡Miles! ¡Miles! Anticargo aquí Anticargo aquí Anticargo que todo éstas bebecitas Son... Anticargo que todo éstas bebecitas Son un desayuno eso, americano Hámenle el pase a Juan de Acosta Pero quiero ver los sombreros arriba Los sombreros arriba Los poños arriba La botella arriba La camiseta arriba ¡Dice Juan de Acosta! ¡Joder! 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 Juan de Acosta Dios me los bendiga Los llevo en el corazón Y ya va a ver brincando 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 ¡Vaya, Mari! ¡Vaya Mari! ¡Callo, que sabor! ¡Callo! 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 ¡Callo, que sabor! ¡Cuidado, Cayo! ¡Listo, Richie! ¡Listo, Richie! ¡Cuidado, Cayo! ¡Cuidado, Cayo! ¡Besos fortaleos! ¡Báilalo! 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 ¡Oye Richard Goma! ¡Y baila que llueva y vaya! Muchísimas gracias Abrazo gigante